Buenos días a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube Llevo haciendo YouTube hace dos años, pero no muy consistente Y este es el primer video que hago en español Mucha gente me ha preguntado que si yo hablo español, que de a dónde vengo, que por qué no hago videos en español Que si de pronto no hablo español o no hablo español muy bien La verdad es que yo nací en Colombia, nací en San Andrés, Islas Para los que no saben a dónde es, miren en Google, es una isla hermosa Ahí nací y a la edad de cuatro añitos me fui a vivir a Canadá con mi mamá Llegamos a Montreal, que es en el este de Canadá, y ahí crecí Aprendí francés, porque es Quebec, entonces se habla francés Después aprendí inglés y fui a la universidad que se llama McGill y es en el este, también en Canadá, en Montreal Y empecé a trabajar para Slumberger, que es la compañía de petróleo Servicios de petróleo en Alberta, que es al oeste de Canadá Y mucha gente me hace preguntas sobre cómo hice para conseguir trabajo en Canadá Cómo hice para hacer papeles, cómo hice para sacar visa, cómo hice para trabajar a Slumberger Y que si he trabajado en Colombia y que si hablo español Porque es que en mis redes sociales solo hablo en inglés, escribo en inglés Y la verdad es, no es porque no me guste hablar español o no me guste la cultura latina Porque la verdad es que yo me creo más latina que americana o que he vivido en Norteamérica casi toda mi vida La verdad es que me exprimo mejor en inglés, pues porque es lo que hablo todos los días Mi esposo solo habla inglés Y sí, pues fue como crecí, fue más en inglés y en francés que en español Pero igual el español siempre lo aprendí, se habló español en la casa Y voy a Colombia, iba a Colombia casi cada año Y ya no he ido hace cuatro años, pero tengo que volver porque me encanta Colombia Y pues sí, mucha gente me ha pedido que haga videos en YouTube en español Porque la verdad es que desde que empecé en mi Instagram He tenido mucha gente de Venezuela, de Colombia, de México, de Argentina Hay muchos argentinos que siempre me escriben Y la verdad es que me encanta hablar con todo el mundo Y ver como la dinámica de gente de diferentes países Y muchos trabajan también para la misma compañía que yo trabajo Aunque yo nunca he trabajado en Sudamérica Igual tenemos muchas cosas en comunes Y pues la verdad es que mucha gente me hace preguntas en las redes sociales Para que yo haga un video Como cómo empezar a trabajar para Slumbergay Y cómo ellos pueden también conseguir trabajo Entonces no quiero que este video sea muy largo Porque la verdad es que yo puedo hablar mucho, mucho, mucho Y la historia les voy a contar pues cómo yo conseguí el trabajo Y unas ideas como pueden también ustedes Porque es que yo sé que es muy difícil conseguir visa Y es muy difícil emigrar a otro país Yo sé que eso es como muy difícil Mucha gente lo quiere hacer Y la verdad es que les digo que eso no es fácil El sueño americano pues no es el sueño americano No sé cómo explicarlo Pero ahorita voy a hablar un poquito más de eso Entonces yo fui a la universidad en McGill Como les conté antes Y de ahí fue la compañía a reclutar Entonces ellos van y miran a todos los estudiantes Les hablan un poquito sobre la carrera, la compañía y todo Y pues la verdad es que desde el principio Yo los vi y algo me atiró Ellos estaban hablando sobre las mujeres en el campo Y la vida del campo Y las mujeres petroleras Y yo no sé Desde el principio yo dije Wow, qué bacano Yo quiero ser parte de esta compañía Y bueno de ahí di mi resume Me dieron una entrevista Y de ahí empezó todo Me escogieron Fui a la escuela en Abu Dhabi Que son tres meses En el Middle East Y ahí entrené en Wireline Y después me mandaron a Alberta Que es una provincia en Canadá Y de ahí hice Wireline Pozo abierto Cuatro años Después me mandaron a Texas Hice casi un año y medio en Texas También lo mismo Wireline Y ya hace como cuatro meses Me salí del campo Y la verdad es que ahorita estoy en ventas Y ya me estoy moviendo Ahorita estoy en Canadá Y me voy a mover para Texas Porque allá en Sugarland Es donde está el campo Como el headquarters de la compañía Entonces pues estoy súper motivada En dos semanas me voy para allá Y si la carrera La verdad es que Ha sido difícil Yo sé que mucha gente me hace esta pregunta Cómo fue vivir en el campo Cómo es trabajar como mujer en el campo Etcétera Y cuáles son los sacrificios Y las cosas difíciles que me tocó Yo estuve en el campo cinco años y medio Siempre era casi la única mujer en el campo En el taladro solo había nombres Fue muy raro pues que yo vaya otra mujer En el mismo campo que yo Y al principio fue un poquito difícil Pero la verdad es que Todo el mundo siempre fue muy respetuoso Buena gente Todo el mundo te quiere ayudar Sobre todo porque sos la única mujer Entonces todo el mundo No sé, quiere ser amable y buena gente Entonces la verdad es que no puedo decir Y sentarme aquí que no Que me pasó lo peor Y que los hombres me trataban mal Y no, la verdad es que Todo el mundo fue excepcional Todo el mundo me enseñaba Y la verdad es que La comunidad como petrolera La amo porque es que Todo el mundo es muy buena gente Y la verdad es que Tuve una experiencia súper en el campo Trabajaba dos semanas en el campo Una semana me devolvía para casa A veces trabajaba un mes en el campo Y a veces me devolvía por diez días Entonces durante los cinco años y medio Era ir, volver, ir y volver Y pues la verdad es que A mí me gustaba Porque podía ganar buena plata Cuando estaba en el campo Y cuando estaba en el campo Yo era motivada Y solo miraba, bueno, voy a trabajar Y voy a hacer esto Y voy a seguir subiendo Y esa era como mi mentalidad Y cuando yo volvía a la casa Durante el día de descanso Pues ahí estaba con mi esposo Y decía cosas con mis perros Y íbamos de paseo Y como que Esa larga distancia De siempre estar Ir y volver Ir y volver Fue la verdad En si ayudó Porque pues Te dejaba como motivada Bueno, cuando yo vuelva a la casa Vamos a ir a tal lado Y vamos a hacer esto Entonces había muchos planes Que uno hacía Como para Uno estar motivado Y excitarse Para cuando iba a venir El tiempo libre Claro En las dos, tres semanas Un mes que yo me iba Siempre era duro Lloraba Me sentía deprimida Me sentía sola Pues porque claro Uno por allá es lejos En la mitad De cualquier lado Y nadie con quien hablar O amigos Pues cercanos Entonces sí La verdad es que Era difícil Pero yo tenía Un gol en la mente Y ya Esa era mi visión Y era Sacrifique un poquito Y de ahí Las cosas pues Van a salir mejores Y la verdad es que Le digo esto a todo el mundo Si usted quiere hacer esto Quiere ir a trabajar En el campo Y irse lejos Ir a trabajar en petróleo Y estar en una ciudad Por allá Lejos Solo O sola Es muy importante Conseguir a alguien Que te soporte En lo que vos quieras hacer Entonces tener un esposo O una esposa Que hágale Dale Para adelante Que te Que esté ahí Soportándote Cuando tengas días malos Él esté ahí Que te motive Y así Si podés Porque es que Si uno está por allá Sacrificándose Trabajando durísimo Y claro Cada vez que habla O llama a la casa Es puro Pues negativo Devolvete para la casa Que es que no me gusta Que te vas Eso pues te va a arruinar la vida Y es muy difícil En sí Seguir adelante Y hacer eso Durante cinco años En cambio Yo siempre tuve El mejor soporte del mundo Mi esposo fue Excelente Él era el que me motivaba Que hágale Dale un mes Va a ser rapidito No te preocupes Etcétera Entonces Pues la verdad Que los cinco años y medio En el campo Fueron difícil Pero lo sacrificamos Y para un mejor futuro Claro que eso es Todo lo que hacemos todos Sobre todo inmigrantes A otros países Como Norteamérica Etcétera Nuestros padres Vinieron a esos países Para que salgamos adelante Para salir adelante Y para que nosotros Trabajemos duro Ese es mi perrito Para que nosotros Trabajemos duros Y pues que valga la pena Que nuestros papás Se sacrificaron Se mataron Dejaron todo en el país ¿Para qué? ¿Para que uno no sirva? ¿Para que uno se quede en la casa Ahí tuviendo cinco hijos ¿Y qué? No Entonces yo La verdad es que Desde chiquita Yo vine a este país Con la idea Que mi mamá se mató Pues por venir acá Dejó todo en Colombia Amigos, carrera Lo que sea ¿Para qué? Para un mejor futuro Para su hija Entonces claro Yo fui a la universidad Estudié Pues quería sacar Las mejores notas del mundo Para poder sacar Un buen trabajo Y la verdad es que He sido de buenas Que he trabajado Con el Slumberger Durante casi ya seis años Y la verdad que He tenido altos He tenido bajos En la compañía Pues como en cualquier lugar He tenido días Que me quería ir Y me quería ir Y aquellos días Que no Hasta que ya me iba Y todo Pero siempre había Un gol al final De que No sabes qué Sacrifique esos cinco años En el campo Que una vez que usted salga La verdad es que Como que se pone mejor La vida Y ya los sacrificios Los sacrificios Que uno ha hecho Ya como que Empiezan a devolverle A uno Pues Los valores Y todo Entonces Voy a seguir haciendo videos Espero que me escriban Aquí abajito Lo que piensen Si tengo un acento Como todo raro Todo el mundo es como Bugueña Caleña Se le sale un poquito Como lo de Medellín Paisa No sé Pero bueno Saludos Muchas gracias Por siempre estar Suportándome en Instagram Toda la gente Querida De las latinas Que me escriben Todos los días Y todo Y la verdad es que Es muy difícil Para mí Entender las situaciones Que ustedes están Sobre todo Viviendo en otros países Que viviéndose Venir para Estados Unidos Y Canadá Y como que Conseguir mejor vida Porque es que Yo no lo hice Yo de buenas Mi mamá La que se mató Y se sacrificó Y yo solo Tenía cuatro añitos Y ya Llegué al país Y chao Y de ahí Seguí mi vida Y fui a la escuela Y ya estando en Canadá Es mucho más fácil Conseguir trabajo No necesito visa Etcétera Entonces yo sé Que mucha gente Me escribe Y me hace esas preguntas Y la verdad es que No sé Cómo es la situación Yo sé que nosotros Como compañía Si reclutamos A venezolanos Mexicanos Colombianos Porque si hay mucho Latino en la compañía Pero La verdad es que Yo no sé Cómo funciona eso Pero Bueno Voy a seguir haciendo videos Porque todo el mundo Me está molestando Que acá le dé más videos En español Y la verdad es que Tengo que practicar Porque es que no he hecho Muchos videos en español Entonces espero que les haya gustado Si sí Denle like Y suscríbase Y pues Nos vemos en el próximo Mira mi perrito Ay Pero levántese Salude Salude Este es mi perrito Salude Salude Pero ella más americana Mirala Toda me salió Toda blanquita Bonita Nada colombiano Tiene mus Nada No ¿Vamos